Ya, ahí le cortas, ya. Buenas tardes compañeros médicos y enfermeras que nos escuchan en el estado de Chiapas y que están en lucha constante con nosotros. Estamos aquí afuera de que acaba de terminar el evento del señor gobernador Utilio Escandón Cadenas y el plan del desarrollo. Nos encontramos también aquí al secretario de Salud, Manuel Cruz Castellanos, el cual le hicimos saber el estudio injustificado de los médicos y enfermeras del estado de Chiapas. Nosotros teníamos una cita con la Comisión Política de Salud y los diputados que la preside María Elena Villatoro Culebro para el día de mañana a la una de la tarde y nos acaban de informar que esa reunión está cancelada y que ya no nos van a ayudar solo por confrontar al secretario de Salud. Ahora resulta que no se les va a tocar ni con el pétalo de una rosa ni decirle lo que uno siente porque se molesta y se enoja. Ellos son representantes del pueblo, que no sean ignorantes porque ellos viven del pueblo y traicionan al pueblo. Ellos nos citaron para el día jueves a la una de la tarde, que no se hagan omiso. Ellos están ahí por representación popular. Votamos por ellos el primero de julio. Ellos están ahí por el pueblo y por la elección popular. Ahora que no resulta que la reunión está cancelada y que ya se rompe todo el acuerdo con los diputados y la Comisión de Salud. Yo les hago un llamado a los médicos y enfermeros que sigamos en pie de lucha. Le hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador que aquí en Chiapas nos está llevando la cuarta transformación. El artículo 123 nos defiende como trabajadores que nosotros merecemos el derecho, el derecho al trabajo. Esa es nuestra lucha. Por eso nos están crucificando, por buscar y pedir el derecho al trabajo que nos están impidiendo. Nosotros queremos decirle a los diputados que son del pueblo, que no se olvide que son del pueblo y que nosotros necesitamos estar el día de mañana en la Comisión de Salud. Así que les hago un llamado y ahí estaremos primeramente con todo el equipo formados para poder tener esa atención ciudadana que se nos hicieron hacer llegar desde la pasada semana con la diputada María Elena Villatodo Culebro. El día de mañana, compañeros, estaremos en esa reunión a partir de la una de la tarde en el Congreso del Estado de Chiapas. Seguimos en pie de lucha y como decía el doctor Ernesto Che Guevara, nosotros queremos la pecedilla de aquellos que quieren robarnos nuestros sueños. Muchas gracias.